Nos encontramos con Lanchita Vicio, bueno Lanchita Vicio aquí en Carlos Paz, un referente ya, te quedaste, te viniste y te atrapó y ya Carlos. Te pido bien un montón, bueno gracias, antes que nada gracias por estar aquí también ustedes, por llevar adelante la cobertura en un evento donde hemos tenido la suerte de presentarlo. Yo lo había presentado en San Francisco, en un festival y realmente es un artista fantástico, así que es un gusto cuando uno presenta a estos artistas. No gritos en Carlos Paz, no, sí, es una cosa de loco. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué está pasando por tu vida? Bueno, no, bien, ya hace 18 años, voy para 18 años trabajando acá en Carlos Paz, haciendo las mañanas de Carlos Paz, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, hacemos radio, tele, por cable edición y salimos por la 97.1, así que bueno, hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, es un programa, un programa típico de la mañana, un programa donde contás la actualidad, música, sorteos, y la verdad que la gente se ha enganchado mucho y estamos muy felices. Un Carlos Paz que yo digo tiene una actividad cultural, social, deportiva impresionante y para todos los gustos, ¿no? Y sobre todo para vos, porque con dos mundiales de rally, el nacional y el internacional. Exactamente, sí, 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 con un rally que uno lo ha, hemos tenido la suerte de participar hasta de ganarlo en el año 2000, en la categoría nuestra y participar durante 15 años, realmente es un evento que uno lo espera. Y bueno, y esto también de mezclar la vida tranquila del deporte con la farándula, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, la farándula, ya Carlos Paz está como consolidada en lo que es teatro, ¿no? Por ahí hay muchas obras en función de lo que puede llegar a darse Carlos Paz, pero es siempre... ¿En esta temporada 50 y pico de hoy? Sí, creo que 52. A ver, los que triunfan son medianamente los mismos y la otra lo pelean y lo pelean bien. Y se desató este año una polémica con el tema del teatro La Gorra, pero bueno, son los condimentos debido a una situación también económica dentro de un contexto de un país que la viene peleando, ¿no? Y que hay gusto para todo. Seguro, no, no. Y ha venido el talento, ¿no? Exactamente, lo importante es, yo creo que la gente del momento que va a un teatro, paga la entrada, ya se sienta a ver lo que vos le estás vendiendo y bueno, y a disfrutarlo, ¿o no? Pero siempre participa la gente que viene a Carlos Paz y mucho. Pero lo importante es que vos estás siendo feliz, eso no es poco. No, 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 tengo dos nietos cordobeses, así que realmente estoy muy feliz de vivir acá y bueno, obviamente uno proyecta a futuro, ya con la edad que tiene uno, estamos cerca del techo, como siempre digo, ¿no? Pero uno apuesta a quedarse a este lugar que es maravilloso y me ha recibido también. Anchita, te vemos muy feliz, así que nos alegramos por tus éxitos, que se sigan multiplicando y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de entrevista. Por favor, son colegas y yo sé lo que significa la producción, la movida de venirse al lugar, hacer la cobertura, venir y están trabajando y realmente me alegra mucho y le mando un abrazo muy grande a la gente de Río Cuarto, yo tengo muchos amigos allá, así que un saludo muy grande y para todos ustedes, gracias por estar en Carlos Paz. Chau.